hola amigos bienvenidos al canal pintar con marta vamos a hacer rojo burbeos utilizando acrílico de este de bote para paredes acrílico al agua vale y vamos a usar simplemente rojo y negro entonces en un recipiente cualquiera que tengamos vacío que lleve tapa mejor aunque tampoco es necesaria pero bueno echamos rojo veis bastante rojo y echamos un poquito de negro no demasiado vale echamos también un poquito de agua para que se pueda mezclar mejor cerramos agitamos muy bien que se mezcle muy bien y ah y 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 ya tenemos el rojo burbeos y esto es todo hasta la vista y esto es todo hasta la vista y